A pesar de que las autoridades de protección civil del estado de Tabasco han comentado que en el municipio de Senta no hay mayores afectaciones, pobladores que viven desde el ejido Las Tijeras, pasando por Chichicastles, Rivera Alta, en sus tres secciones, hasta lo que es el ejido Tres Brazos, destacaron que ya han comenzado a sufrir de los embates del río Sumacinta, el cual se ha apoderado poco a poco de sus terrenos, afectando cultivos y también la pastura de sus animales. Denunciaron que ante esta situación las autoridades de protección civil municipal no se han parado ni siquiera para supervisar la magnitud de la situación. ¿Qué asunto? ¿Tenían sembrado algo por aquí ustedes, ahí donde está? Pues lo que ve, siempre se siembra lo que es ruta, pero ya cuando llega el agua se pude, la papaya también se muere. ¿Ahorita perdieron algún tipo de sembradero? No, ahorita siempre hemos perdido, porque siempre sembramos, pero con la creciente no la aprovechamos. ¿Ahorita cuántos se le murieron ahí, como cuántas plantitas, cuántas? Pues había varias, pero pues no lo contamos, porque para qué, no tenemos recuperación de nada ahí. ¿Qué es lo que se ha hecho? José Juan Valencia Hernández. Para Sistema Informativo, nuestra noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez. ¿Qué es lo que se ha hecho?